Para la agencia de noticias DERFE, para DERFE.ar, vamos a charlar con quien hoy tiene una responsabilidad en trenes argentinos de cargas, pero además ya se lanza en una precandidatura en la capital provincial. Me refiero a Martín Gainza. ¿Cómo estás Martín? Andrés Batistela, te saluda. Andrés, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, para arrancar a charlar un poco de lo que es esta presentación electoral, ¿qué es lo que te motivó a presentarte como candidato acá en la ciudad de Santa Fe? Hay una cuestión emocional fundamental que uno es de Santa Fe, vive en Santa Fe, ama su ciudad. Debe ser el honor más importante para cualquier ciudadano, ser intendente o intendenta de la ciudad donde nació, donde vive, donde tiene sus amores, sus afectos, sus amistades, su desarrollo laboral, profesional. Y además es un desafío político enorme. Nosotros somos un espacio político que ha venido trabajando siempre vinculado a la temática de la ciudad, ¿no? Al modelo de ciudad. Y bueno, queremos expresarlo y queremos ofrecérselo a las santafesinas, a los santafesinos como opción. Así que hay esa combinación, ¿no? Una cuestión interna, personal, emocional, en el sentido de lo que nos une a la ciudad y es el desafío político que es fundamental. Claro. Ustedes desde el Frente Renovador, bueno, tienen la lista de precandidatos y precandidatas a concejales porque charlábamos ayer con Andrea Rodríguez. A nivel gobernador, gobernadora, ¿tiene alguna preferencia? Nosotros estamos dentro de lo que es el esquema de unidad, de Juntos Avancemos. Llevamos adelante la que es la fórmula Marcelo Lewandowski para gobernador y Silvina Frana para vicegobernadora. ¿Cómo viviste esos momentos? Bueno, para nosotros los periodistas el viernes fue un día de rumores hasta las 23.59. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Bueno, pero es así. Los cierres de listas en todos los partidos políticos siempre son cuestiones que pareciera que se terminan solucionando minutos antes de las presentaciones de las listas. Pero bueno, nosotros teníamos la convicción de hace tiempo, creo que lo hemos hablado, Andrés, ¿no? Esta cuestión de nosotros querer ofrecerle a la ciudadanía santafesina una opción vinculada estrictamente al local, a la disputa por lo que es la intendencia de Santa Fe. Y con mucha alegría por ese acuerdo de unidad, porque nuestra fórmula en la provincia con Marcelo Lewandowski y Silvina Frana es una fórmula que nos gusta mucho, que la vemos muy fuerte con dos personas que tienen no solamente trayectoria, sino probada honestidad. Para nosotros es un honor formar parte de ese equipo. Claro. Vuelvo a la ciudad, Martín. ¿Qué es lo que estás viendo de esta capital provincial en estos últimos años de gestión? ¿Dónde están los dos o tres puntos donde te detendrías y dirías, bueno, acá hay que hacer algo así o asá? Me parece que primero lo que tenemos que hacer es evaluarlo. Hay dos temas centrales cuando uno está en la gestión municipal. El concepto político y el concepto de recursos financieros, económicos, que es donde luego se puede trasladar. Pero digo, a ver, primero, en términos políticos, ¿no? Necesitamos recuperar protagonismo. Santa Fe es una ciudad que ha perdido dentro del concierto nacional y provincial el protagonismo porque ha tenido intendentes que no han asumido en términos políticos lo que es ser intendente de la ciudad, capital de la segunda provincia del país, la cuna de la constitución. Una ciudad riquísima como es Santa Fe en diversidad, en comercio, en actividades vinculadas a la producción. Una ciudad institucional con un fuerte componente en el espacio gubernamental provincial municipal, pero por sobre todo instituciones educativas, sindicatos, colegios profesionales, asociaciones intermedias. O sea, estamos hablando de una ciudad que tiene un potencial riquísimo en términos de organización institucional y además un alto nivel de participación de los santafesinos en esas organizaciones. Todos tenemos, o nosotros mismos, o tenemos un amigo, un conocido, una conocida que participa de alguna organización no gubernamental. Eso le da a Santa Fe una riqueza participativa y un concepto político que la verdad los intendentes tienen que recuperar y hacer que Santa Fe vuelva a valer lo que tiene que valer. Después tenemos que, en el ámbito estricto también de la gestión municipal, fortalecer esencialmente varias cosas, pero yo hablo de los servicios públicos. Los servicios públicos tienen que empezar a ser ofrecidos y llegar a los vecinos de una manera mucho más equitativa, donde la municipalidad realmente tiene que ahí ordenar, priorizar, para volver a tener una ciudad que luce desordenada, que luce cansada, que luce muchas veces desigual, la desigualdad. Y no estamos hablando de una cuestión solamente económica de las familias. La desigualdad en la prestación de los servicios en la ciudad de Santa Fe se ha ido profundizando paulatinamente y hoy tenemos eso, tenemos una ciudad muy desigual en términos de prestaciones y de servicios que corresponden a la municipalidad. Después una cuestión del ordenamiento. El ordenamiento hoy en las ciudades es fundamental. Y acá hablo del tránsito, del bacheo, de la iluminación, de la seguridad. No podemos estar ausentes del concepto de lo que es la seguridad y la prevención del delito desde la municipalidad. Porque es cierto, porque muchas veces, y así las normas lo estipulan, la seguridad es un concepto que depende de otras esferas, provinciales o nacionales. Pero eso de ninguna manera puede significar que la intendencia tenga un rol lejano, distante, pasivo, de espectador y nada más. Ahí la municipalidad tiene que participar porque la seguridad de los ciudadanos es un tema también que interesa políticamente a Santa Fe. Ahí hay un tema, al intendente, ahí hay un tema, creo yo, lamentablemente, de no querer pagar costos políticos. Los últimos intendentes en la ciudad de Santa Fe no se han involucrado fuertemente en la seguridad por ese temor, a no pagar costos políticos que, según ellos, no les correspondería. Bueno, yo pienso lo contrario. Yo pienso que cuando uno gobierna una ciudad tiene que abocarse independientemente que las competencias y las jurisdicciones a veces sean distintas. Cuando mencionaste la desigualdad también que se vive viendo la realidad de distintos barrios de la ciudad, Martín, te voy a volver al tema ferroviario porque ahora que con el circunvalar el tren va a pasar por afuera de la ciudad, ¿podemos abrir más calles para, por ejemplo, que Santa Rosa de Lima esté más integrada al resto de la ciudad? ¿Verdad? Nosotros necesitamos integrar la ciudad en forma más global y más completa. La primera manera de integrarla es desconcentrando el estado municipal. Es cierto, hay distritos, pero esos distritos tienen que estar potenciados, tienen que estar realmente con una presencia municipal mucho más fuerte, porque la manera de acercar el municipio a cada uno de los vecinos, en una ciudad grande, diversa, como es Santa Fe, porque cuidado, no somos una ciudad pequeña, somos una ciudad grande, somos una ciudad diversa, somos una ciudad que tiene enormes ventajas, pero también tiene grandes problemas. Por lo tanto, el primer concepto que también nosotros tenemos que reevaluar y fortalecer es desconcentrar el estado municipal para que la presencia de ese estado municipal en los distintos barrios de la ciudad, en las distintas zonas de la ciudad, sea mucho más efectiva, con respuestas mucho más rápidas. Esto no depende ni de presupuestos, ni de recursos, esto es una cuestión de decisión. Si nosotros cuando hay un problema, queremos que ese problema demore en llegar, porque de esa manera no pagamos costos, o queremos realmente cuando hay un problema detectarlo y enfrentarlo. Porque si es intendente para pagar costos, no solamente para ver si después uno puede ser reelecto o ser alguna otra cosa en la vida política. Si es intendente para solucionar problemas, para enfrentarlos, y si hay que pagar costos, hay que pagar costos. Por eso es un honor, pero también es una responsabilidad muy importante, donde hay que estar preparado desde lo personal, desde lo emocional y desde lo intelectual. Martín, la última pregunta, y hablando del panorama nacional, ante la declinación de Cristina, bueno, en realidad nunca se candidatió, ¿cómo ves al peronismo para las presidenciales? El peronismo tiene que tener ese debate interno, Cristina sin duda, es una referente importantísima que nosotros valoramos y defendemos, y bueno, el peronismo sin duda va a tener esa reconfiguración interna para proponer y para llevar adelante las reformas que hacen falta en el país. A mí me da mucho miedo a veces lo que escucho de los voceros opositores, con las medidas que quieren llevar adelante, con cómo ven el país. A veces me da la sensación que es como que pretenden gobernar un país al que no quieren, un país al que hasta desprecian a su gente, y se habla con liviandad de medidas, de, por ejemplo, quitar las indemnizaciones, tirar por la borda todo el sistema previsional, sacar los derechos laborales, realmente pareciera que quieren gobernar un país al cual no aprecian y no aprecian a su gente. Desde ese lado, desde el peronismo, yo creo que el peronismo ha dado muestra siempre, con errores y con aciertos, que las medidas que lleva son para el bienestar general. Por lo tanto, no me cabe duda que el peronismo va a reconfigurar su situación para tener la mejor propuesta electoral. Martín, gracias, como siempre, la seguimos pronto. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Chau, chau.